Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué te parece? ¿Habrá estado ya? Si. Eso se prende salado. ¿Se prende salado? Si, si, si. Es muy... Es muy amable. Y no respire mucho, ¿no? En serio, mirá que jodido es. Sí, con la búsqueda. Sí, con la búsqueda. ¿Tenés un alambrecito? Sí, te dije. Sí. Ahí te veo, ¿no? No. ¿Tenés un...? A ver... ¿Vos decís que se caiga? No, que se caiga. Sí. A ver... ...qué es lo que pasa. No, que se caiga. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es una serie de trabajos que yo he llamado Imágenes y Desimágenes. Esta es la primera de una secuencia que he titulado Quema Arte. Esto es lo que yo considero un retrato uruguayo. Voy a correr un poco y me voy a prender fotos. A ver más quema. Mucho viento ahí va. Capaz que le va a estar interactivo y todo. Todo ese cuerpo. Bueno, no es ningún problema. No, no pasa nada. Lo puedo decir dos pies. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video